Una historia de verdad desgarradora, está con nosotros a través de su angélica María Villalta, ella es la madre de uno de estos dos pequeñitos, se trata de unos gemelos, uno de ellos en el hospital de Suyana, algo ha ocurrido que ahora mismo este bebé se encuentra con daño cerebral y ceguera, bienvenida señora Villalta, buenos días. Buenos días señorita. Cuéntenos, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo ingresa a su pequeño al hospital? Mi niño ingresó con una simple hernia inglinal, escrotal, lo llevé a mi niño porque le dio fiebre y lo atendieron los internos de cirugía, decidieron tomarle foto y diciendo que lo pasaban a sala de operaciones, que no era ni un riesgo quirúrgico, que la operación iba a durar media hora. Cuando estuvo en tres salas de operaciones ya eran como cuatro o cinco horas, mi niño no salía. Y mi niño entró con una simple hernia que la anestesióloga Eliana García Torres fue la única que tocó a mi hijo. Aquí tengo el nombre de la anestesióloga, fue la única y mi niño no solamente entró con una simple hernia inglinal. Y cuando lo sacan de sala, mi niño sale con 11 diagnósticos, con ceguera, taquicardia, convulsiones y todo lo demás. Señora Angélica, esto ha sido hace un año aproximadamente, el hospital reconoció su responsabilidad, le dijo cuál había sido el problema, qué hicieron mal en la sala para que su niño acabara así. Hablamos con la anestesióloga, se negó, se negó completamente, según ella, que el niño lo había entregado en buen estado. Pero hablamos con el director del hospital, el director del hospital simplemente con un papel pidió la disculpa del caso. Eso fue todo lo que hizo el hospital. Hasta el día de hoy, mi niño convulsiona 50 veces al día, él necesita de una sida neurológica, necesita tener una calidad de vida, pero mientras tanto el hospital no hace nada, puse la denuncia. Mi hijo tengo que cedarlo, señorita, tengo que cedarlo para que él tenga tranquilidad. Tres veces al día tengo que decir, no, él no duerme, se la pasa llorando y convulsiona, por más que lo cedo, él sigue convulsionando. Usted puso la denuncia, separaron a los médicos, a la anestesióloga, ¿qué ocurrió durante este año? ¿Todo está normal en el hospital? El hospital como si nada, yo puse la denuncia, puse la denuncia con número de carpeta 2266 y de ahí un abogado de buena fe me ayudó a seguir poniendo la otra denuncia, pero la fiscal Rosa Armado Távara cogió el caso hace un año, señorita. Hace un año le esperamos, ¿qué pasó? No sé, la llama, no responde, no sé, señorita, ¿qué pasaría? Yo sigo esperando con mi niño, nadie se hace nada por él. Ahora, señora Angélica, imaginamos que la situación de su niño implica también una serie de tratamientos y medicación que ustedes como familia están cubriendo. ¿El hospital no se está siendo responsable de ello o sí los están apoyando con esto? No, señorita, el hospital hasta ahorita ni un pañal, ni un pañal se hace responsable, ni un pañal, señorita. Yo tengo que correr, mi esposo tuvo que vender la única herramienta de trabajo que fue su mototaxi para los gastos del niño. Ahora nosotros no tenemos trabajo, mi esposo no tiene su herramienta de trabajo, mi niño necesita de terapias, mi niño necesita de leche, de medicamentos. Y no tenemos, señorita, estamos esperando si el hospital nos apoya con algo, pero nada. Esperamos la denuncia más de un año, nada, señorita. No, no sé, ya no sé ni qué hacer, señorita, porque hemos estado ahí, y vamos a buscar a la fiscal, a la llamamos, no nos responde. ¿Y la fiscal no ha hecho ninguna citación a las autoridades del hospital, nada? No, no ha hecho ni una citación. Incluso yo he ido de nuevo este día al Ministerio Público a presentar, a presentar mi denuncia, porque la fiscal no sigue, no sigue con la denuncia, no llama a los doctores, no sigue con la investigación. ¿Por qué? Porque ese anestesiólogo, además le pone la anestesia en mi hijo, hace dos paros cardíacos, le hace muerte cerebral, y le deja con la hernia ahí, señorita, que es lo más triste. Mi niño vivió medio año con esa hernia, no lo querían atender acá en Suliana. Tuve que llevarlo a Piura, en Piura lo pudieron operar. Acá en Suliana no lo querían operar porque decían que era alérgico a la anestesia. Si hubiese sido alérgico, no hubiera resistido la anestesia allá en Piura, que lo operaron de su hernia. Bien, señora Angélica, le agradecemos muchísimo por la información. Estamos seguros que con esta reiteración de la denuncia que usted está haciendo, pues el Ministerio Público, así lo esperamos, ¿no? Se ponga las pilas, porque no es posible de que haya pasado un año de esta situación y no se haya hecho absolutamente nada. Es decir, un niño entra perfectamente sano para realizarle una operación que es de rutina y no se lo pueden entregar a su mamá en estas condiciones sin ninguna explicación y sin que nadie se haga responsable. Gracias nuevamente y vamos a estar pendientes de su situación. Son las seis, casi ya las seis de la mañana. No, 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 no.